qué tal amigos cómo están bienvenidos de nuevo a proyecto mx muy bien hoy les voy a enseñar un nuevo tutorial bien saben que me gusta hacer tutoriales fáciles y rápidos hoy les voy a enseñar cómo desmontar el tablero en este caso para ser más específico el auto estéreo de una honda crb lo voy a hacer muy rápido ya tengo las piezas desmontadas con anterioridad así que se los voy a ir demostrando pieza por pieza ustedes lo pueden hacer fácil y sencillo ok paso número 1 vamos a quitar la parte de arriba esta parte de arriba del tablero sale solamente con grapas como les digo yo ya la desmonte anteriormente para darle velocidad al vídeo ok desmontamos primero esta tapa ya desmontamos una tapa se sigue viendo todo el estéreo así paso número 2 toda esta consola que ustedes ven aquí sale con grapas pero solamente sale hacia enfrente no la vaina a jalar hacia arriba que la pueden romper con fuerza agarran de la parte atrás y tiran hacia enfrente sale la segunda parte ok hasta ahí ya llevamos dos piezas desmontadas ojo para quitar el estéreo tenemos aquí un tornillo y aquí otro tornillo paso número 3 esta parte del aire acondicionado igual sale con grapas y es muy sencillo quitarla así que votamos esta parte y va a salir así ok muy bien ya quitamos la tercera parte como les digo que yo te desmontado ya está desarmando sola pero quiero mostrarles lo fácil que es y los y lo rápido que podemos hacer esto parte número 4 la de la palanca todo lleva grapas no les estoy diciendo que lleva tornillos o algo se dan cuenta esta práctica o de quitar del aire acondicionado aquí trae grapas lo de la palanca sale hacia arriba porque está agarrada con estas cuatro grapas que ustedes alcanzan a ver aquí ok lleva cuatro grapas y esta parte de la palanca solamente sale hacia arriba y ya la pueden quitar y por último solamente jalan la parte de la consola del auto estéreo y sale a olvidé mencionarles aquí en la parte de abajo lleva otros dos tornillos son de dado 10 o de cruz trae de ambas así que lo pueden desmontar con mucha facilidad y sale todo lo que es el auto estéreo fácil rápido sencillo bien saben que no me gusta darle vuelta a las cosas mucho menos cuando se trata de hacer vídeos interactivos y cortos así que ok ya vimos de una manera muy sencilla como desmontar el auto estéreo para una honda crb si tienen dudas déjenme sus comentarios les pido una disculpa ya que tengo muchos comentarios y aquí en el negocio tenemos muchísimo trabajo así que si no respondo a la brevedad una disculpa de antemano pueden buscarme directamente en facebook como proyecto mx si quieren saber la ubicación de nuestro negocio métanse directamente a google maps y denle proyecto mx ahí les va a aparecer directamente cómo llegar hasta nuestro negocio de nuevo les agradezco a todos sus comentarios les agradezco la buena vibra hemos tenido mucha chamba y esperemos seguir así así que por favor denle manita arriba para que yo pueda seguir haciendo vídeos fáciles y sencillos cuídense chavos hasta luego